Tú has venido a consolar mis penas Tú has venido mis llantos a calmar A tu lado mujer tan linda y buena Hazte el alma, haz yo felicidad A tu lado mujer tan linda y buena Hazte el alma, haz yo felicidad Yo te juro saber corresponderte Pues mereces que te ame más y más Cada día yo más de quererte Mi cariño jamás se ha de acabar Cada día yo más de quererte Mi cariño jamás se ha de acabar Yo te juro que te quiero Yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero Yo te juro que te adoro Tú has venido a consolar mis penas Tú has venido mis llantos a calmar A tu lado mujer tan linda y buena Hazte el alma, haz yo felicidad A tu lado mujer tan linda y buena Hazte el alma, haz yo felicidad Yo te juro sabré corresponderte Pues mereces que te ame más y más Cada día yo más de quererte Mi cariño jamás se ha de quererte Mi cariño jamás se ha de acabar Yo te juro que te quiero Yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero Yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero Yo te juro que te adoro 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 Gracias.